Perdón, volvemos para hablar de Universitario de Deportes. Companucci podría ser el nuevo técnico de Universitario de Deportes. Ahora, se habla también de que podría la U, bueno, va a depender mucho si es que se logra confirmar esta información y que Companucci llegue. Venía de ser asistente de Pellegrino, ¿no? De Pellegrino en Alavés y en el Sohampton. Ni más ni menos, Premier League, ¿no? Bueno, a la vez en España, pero... Claro, no, o sea, estás dentro de las dos ligas top del mundo. Dos de las cinco, se dice, ¿no? Generalmente se habla de cinco ligas más. Sí, porque está la italiana, ¿qué más? Italiana, alemana, inglesa, francesa y española. No, claro, está bien, viene bien. O sea, creo que viene bien ahí en el tema, ¿no? O sea, pero podría ser el técnico universitario de Deportes, bien lo decía Mine también en este trabajo con... Carlos Bianchi. Carlos Bianchi también, volviendo a dirigir a la U. De acuerdo a los números que nos daban, tuvo... Voy a ver los números. Ocho victorias, ocho victorias en su momento. A ver, dirigió 14 partidos, ganó ocho, perdió dos y empató tres. Finalizó el clausura en el cuarto puesto con 40 puntos. Carlos Bianchi. Carlos Bianchi volvería a Universitario de Deportes. Y ganó un clásico, dos a uno, en el Estadio Nacional. Correcto. Ahora, lo de Bianchi, lo bueno es, al margen de que ha pasado tiempo, ¿correcto? Han pasado 17 años, 17 años, es bastante, pero igual. Sabe, o sea, de las ciudades que tendría que jugar. Porque hoy vuelve nuevamente la descentralización del fútbol. Este año hemos vuelto con la descentralización del fútbol. Sabe lo que es el calor, la altura y demás. O sea, no hay un desconocimiento de lo que...